Estamos en directo, ¿eh? Y ahora ese enlace, ¿te lo mando? Presenta tu el enlace. Yo, yo presento un poquito el enlace. A ver. Aquí se lo mando. ¿Cuándo a ti, Maribel? ¿Qué es el enlace? Para que luego pases a... Bueno, da igual que estamos grabando, simplemente... Buenos días, que vamos a mandar el enlace a todas las familias para que podáis tenerlo en sí, ¿no? Te lo mando, Maribel, el enlace, ¿no? Dale. Si tú lo compartes, si tú lo compartes... Pero sería... ¿Puedes compartirlo ahora? Sí, sí, lo vas a compartir. Ah, que es que no sé yo, eso no funciona. Sí, que sea ahora, porque lo voy a botar. ¿Y dónde? Un móvil, un móvil. Te vas a llegar un enlace por WhatsApp y te vas a compartir por el WhatsApp de... ¿Quién tiene el WhatsApp de Rafa? Yo. Muy lindo. Entonces, yo ahora esto. Este es el enlace, lo manda, y dice... Atención, sorteo en directo. Vale. Ay, qué nervio, ¿verdad? Un daño. Como el cuarto de Navidad. Son nervios. Alguien quiera hacer. Se sacía el sorteo de... Llamado por teléfono para tomar. Ya está. Para ver el sorteo. Pero está bien. ¿Se ve bien, Isa? Perfecto. Muy bien. Ahora tengo que enviarlo a los grupos de discusión. Vamos a ver que lo tengo aquí. Ya lo he encontrado. O sea, refío, ya está ahí. Está conectado. Y dice, volvamos a un momentito. ¿Lo ves? Es que ya empezamos. Estas cosas son nerviosas. No, no, mira. Es la vez 15 segundos más, pero la va bien. Sí. A ver. Esto es... ¿Esto no puedo copiar? Sí. Sí, sí, ¿no? Copiarlo. Vale, pues ya está. Discusión 2. ¿Pones reconectando? ¿Qué? Reconectando. Ah, porque ves que ya la... No, pero sigue funcionando. No, 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 no. ¿Es por donde es bien? No. Mira, de verdad. Sí, Maribel, ya. Ya. Tú te lo. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Estamos aquí en la sede de LAMPA. Estamos con Marco, que es nuestro director y director de la casa, Salesiana, y Manuel, que todo el mundo lo conoce, también director académico. Y yo, Maribel, la presidenta de LAMPA. Y bueno, estamos aquí para hacer un sorteo de cinco lotes que tenemos aquí, pues para cetas navideñas, que lo hacemos todos los años, pero que con el tema de la pandemia lo hacíamos antes, en un ambiente navideño, de merienda, muy agradable, de convivencia, de meriendas navideñas, como os acordáis. Pero nada, este año pues no ha podido ser así. Así que bueno, en vez de tres, son cinco. Y bueno, ellos van a dar fe de que el concurso en el sorteo es correcto. Y vamos a empezar. Ah, bueno, a deciros que una cosa muy importante. Hay padres que me han dicho si el carnet de socios, el número es el correcto. No vayáis a pagar un respingo en el sofá pensando que os ha tocado. Entonces, ese no es el número, ¿vale? El número lo tenemos nosotros en un listado. Entonces, ellos van a sacar los tres números, o sea, cinco números. Y de esos cinco números vamos a mirarlo en las listas de socios que tenemos actualizadas de este año. Y al ganador pues se le llamarán, ¿vale? Y bueno, lo diremos ahora mismo. Ellos verán, pues, si queréis, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, si queréis hacer los de vosotros dos, Estas son las decenas. Decenas. El uno. El uno. Doscientos diecisiete. Doscientos diecisiete. Este es el siete. La primera de las cestas es al 217, que es para... A ver, Jesús. Ahora mismo nos lo dicen. Benítez Rivera. Vanessa. Vanessa Benítez Rivera. Vanessa Benítez Rivera. Vanessa, enhorabuena. No, a ver, Vanessa, no, Josefa. Josefa Benítez Rivera. Josefa Benítez Rivera. La tenemos que hablar de nosotros. Enhorabuena, Josefa. Te llamaremos a la unidadito. Una, esta forma es la segunda. ¿Le doy yo? A ver. ¿El dos? El dos de ella. Lo veis bien, sí, ¿no? A ver. El cero, doscientos... Ahí bien. Dos. Doscientos dos. Doscientos dos. El doscientos dos corresponde a Francisco Manuel Tinoco Gómez. Muy bien. Muy bien. Enhorabuena a la familia de Gómez. Vamos a poner bien el cero. El del cero. A ver si lo ponemos... Que nos saldrá el... No. No, no, no. El cero. El cero. Ah, perdón. Que salga el... Era el cero. Bien. El ocho. A ver quién será el 9 El 89 Esta es la tercera de las 6 89 Que corresponde a José Manuel Grosso Fopiani Enhorabuena Muy bien ¿Cuántos vamos ya? Esta es la cuarta Esta cuarta que también es al 0 4 Es un 40 Y Coge con la tercera de los bloques El 5 El 5 El 45 Esta es la cuarta ya Que corresponde a Jaime Alberto Cifuentes Londonia Pues enhorabuena la familia Cifuentes También El 2 El 2 El 1 Y quedaría la óptima El 1 211 ¿No? 211 Corresponde Alfonso Bela Gómez Enhorabuena también a la familia Cifuentes Muy bien Muy bien A ver 5 Y nada Muchas gracias Agradecerle a los directores Vuestra presencia Y vuestra colaboración Y nada Feliz Navidad Besitos Y enhorabuena a los ganadores Adiós Feliz Navidad Adiós 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 Y enhorabuena Muy bien Muy bien Ya lo vemos tranquilamente Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a vosotros A vosotros por la invitación Por venir Espero que no tengamos Mórboros Ni nada Mórboros Mórboros Múpitas Algo Podríamos Pero no es Oye Mórboros Mórboros Música